...de Villa Aeroclub. Bueno, hoy finalmente se llevó a cabo esta apertura de sobres, amplia oferta para una obra que lleva mucho tiempo de demanda, en el cual algunos vecinos se han mostrado un poco reticentes a la obra en sí, pero finalmente aceptaron esto. Bueno, sí, la verdad que es un reclamo de mucho tiempo, se buscó financiamiento, digamos, de parte estatal, subsidios, créditos, fracasó todo, y bueno, se llegó a esto que es ahorro previo, como es algo con pocos antecedentes, como lo dijo el Intendente, que realmente estuvo bien hecho, nosotros le hemos dado un crédito al municipio, lo ha armado de manera eficiente, con la transparencia, con el sistema, con el tema de plazo fijo, la verdad que no todos los vecinos le han confiado, así que hay un porcentaje de vecinos que no ha pagado por desconfianza, yo creo que con esto, con la apertura de ya los pliegos, el inicio de la obra, ya se van a saldar todas esas dudas que puedan llegar a tener, y bueno, hay que también hacer hincapié, se habla acá de obra pública, pero hay que tener en cuenta que esta obra la pagan los vecinos, hay un aporte de ASA, pero todo el grueso es pagado por los vecinos, si el municipio tomó la aposta de, bueno, armar toda esta cuestión de los cobros, de la licitación, que eso era imposible armarlo desde la vecinal, pero no hay que perder el foco de que es una obra financiada totalmente por los vecinos, por eso quizá tiene un costo, por ahí algún vecino se queja, pero bueno, fue la única manera, es que pongamos la plata nosotros, eso es que quede claro. Si bien se trata de una obra que tiene mucha demanda, implica un salto de calidad para el sector. Sí, por supuesto, no hay que dar muchas aplicaciones, lo importante que es el tema de las cloacas para la calidad de vida, así como también el tema del agua potable, que eso es un déficit que tenemos en el barrio, es uno de los pocos barrios de la ciudad que no tiene agua potable, esperemos luego de concluir esto poder iniciar algo similar para el tema de aguas, así que gas tenemos en unas partes sí, en otras partes no, aparentemente eso se va a poder dar también, pero bueno, realmente es indudable que esto ya tendría que haber estado resuelto con anterioridad. ¿Querés contarnos cómo fue esto del ahorro entre los vecinos? No, no, fue, la única manera de hacer la obra era con un sistema de ahorro previo para que se pueda iniciar, por eso se juntaron una buena importante cantidad de millones de pesos para poder iniciar este proceso, el municipio no contaba con ese dinero como para iniciar el proceso y luego empezar a cobrar la cuota, y bueno, fue eso por ahí lo que a lo mejor alguna persona fue crítica, por supuesto, las críticas siempre son bienvenidas y siempre va a haber gente que no esté conforme, pero bueno, lo vimos como la única posibilidad y una oportunidad para hacerlo y bueno, se tomó la decisión, creo que acertada, en aceptar esta forma o había otras alternativas que vimos, era que vengan privados a financiar mutuas, una serie de cosas mucho más complejos porque cómo se es la cobranza, son privados, nosotros de vecina no tenemos ni personería jurídica, así que era muy difícil llevarlo adelante de esa manera. Bueno, y de consulta en el plano de seguridad, ¿cómo están viviendo? Porque vimos viviendas también que fueron asaltadas en el sector, Villa Aero Club. Bueno, con el tema de seguridad, cambiando un poquito de tema, que también uno puede dar una visión del tema, acá se pasaron estos casos de violencia, la verdad que Rafaela ya no tiene nada que envidiarle en tema de seguridad a grandes ciudades, uno estuvo en estos días en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, y no sé, Rafaela está igual o peor, y bueno, acá se está pidiendo una remoción de la cúpula, yo entiendo que también es verdad que hay intereses partidarios metidos, porque no, a ver, es un tema muy complejo para mí, la seguridad no se resuelve cambiando un jefe de policía. Primero tiene que ser una política de Estado, tiene que haber un consenso entre todas las fuerzas, y hay un montón de patas, está la fuerza represiva, que es la policía, pero también está el tema de la justicia, está el tema de los legisladores, ponerse de acuerdo en las correcciones que haya que hacer, y de alguna manera un consenso en la sociedad para ver qué políticas o qué líneas se van a seguir para resolver estas cuestiones, porque cuando es mano dura se critica, cuando es mano blanda nos vamos de un extremo al otro, y la verdad que siempre se está buscando el parche y la sábana es corta, y no llegamos a ninguna solución. Yo creo que la policía necesita primero muchos más recursos económicos, recursos económicos para aplicarlo tanto a los salarios de los efectivos y pedirle otro nivel también de capacidad, de instrucción, de compromiso, todo el tema, está el tema de los horarios, del tema de 24 por 48, esos horarios medios inhumanos que se están dando, está el tema del equipamiento tecnológico, nosotros acá no poseemos, por ejemplo en la jefatura, no se posee un sistema de identificación de las personas digital, se está, el famoso te pintan los dedos, porque no hay un sistema de lector de huella, informatizado, y se está todavía con el papel y con la pintura, creo que hay muchísimas cosas por mejorar y no es solo cambiar una cabeza, sino cambiar toda una estructura, toda una forma de ver la cuestión, la problemática, ¿no? Si bien, y esto implica toda esta modificación y este cambio de estructura como lo planteás, en la inmediatez, ustedes como vecinos, apelan a algún tipo de recurso para garantizar seguridad entre ustedes, hablemos, el año pasado se dio a conocer un proyecto de alarmas comunitarias, ¿apelarían a ello? Bueno, como el tema cloacas, cuando no está la plata de parte del Estado, los ciudadanos tenemos que hacernos cargo, y sí, estamos presentando esta semana, yo soy presidente además de la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica, un presupuesto de lo que saldría una alarma comunitaria y también las limitaciones y las funciones que tiene, pero bueno, entre los vecinos se trata de, primero estar comunicado con grupos de WhatsApp, y lo que se trataría de hacer, yo creo que es, por ahí es difícil poner, es como el tema de cloacas, es difícil entre los privados ponernos de acuerdo, pero yo creo que hay que empezar ya directamente a instalar sistema de cámaras en conjunto, protegiendo, y bueno, poder hacer lo que uno puede, la parte de vigilancia, la represión del delito, no la podemos hacer, pero sí la parte de disuasión, entonces creo que eso los vecinos tendríamos que directamente tomar las cartas en el asunto y no esperar del Estado, porque realmente, por ejemplo, acá en el barrio no hay una cámara, entonces muy difícilmente, acá lo necesario es, por cuadra mínimo, te lo digo como especialista, mínimo dos cámaras por cuadra, así que estaríamos lejos a que el Estado, provincial, nacional o local, llegue a cubrir esa necesidad, yo creo que hay que ahí sí trabajar en lo que es la colaboración público-privada y a partir de las empresas y los vecinos poder colaborar, que ya se dio en un barrio, se dio en un barrio, en un loteo, el loteo de Sara, se dio con la inversión del privado, pero ahí era un caso de un dueño que era dueño de todo el loteo, por ahí con los vecinos creo que tiene que haber más diálogo, más solidaridad, más comunicación y ponernos de acuerdo para este tipo de cosas en conjunto, en comunidad. Gracias.